Una pequeña peonza o un avión son algunos de los juguetes que están recibiendo en este coworking tecnológico de impresión 3D en Granada. Se trata de la campaña imprimiendo sonrisas a través de la cual están recogiendo estos juguetes para poder repartirlos entre aquellos niños que tienen más necesidades. Ellos impriman en el propio laboratorio o en sus casas con la impresora juguetes con una forma muy barata de ayudar y llevarlo al laboratorio y que el laboratorio intente coordinarse con asociaciones o escuelas que lo necesiten. Descargarse un archivo, bien descargárselo, diseñarlo y mandándonos a nosotros para que nosotros lo distribuyamos entre las asociaciones que hay para niños necesitados. Ellos están imprimiendo sus propias piezas pero también reciben las que otros usuarios imprimen en sus casas o en el caso de Diego en el colegio en el que es maestro. Decidimos sumarnos a la iniciativa en el cole imprimiendo algunos juguetes, algunos de los que habían propuesto ellos y otros que buscamos nosotros en algún repositorio. Para repartir los juguetes entre los niños cuentan con la colaboración, por ejemplo, de Aldeas Infantiles. Para Aldeas también supone una ayuda muy importante, hacer realidad y hacer posible que los niños cumplan con sus ilusiones y con sus sueños. A nivel de dinero no te cuesta y a nivel de satisfacción, tanto para el niño como para ti, es una manera muy generosa de colaborar. Al realizar estos juguetes lo que se pretende es conseguir imprimir una sonrisa en los niños que los reciban.